¡Fuerte un aplauso para Noelia! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola, Nelia! Y ya está en el escenario Fabio La Mole Mole. ¡Fuerte un aplauso! ¡Estamos comiendo un choripán, Julián! ¡Tenía hambre! ¡Ahora va a cantar y tanto te come! ¡No me chupa! ¡No, no toma! ¡No, no toma! ¡No, no toma! ¡No toma! ¡Porque no lo crean! ¡Ah! ¡Aguante los hichas de Belgrano! ¡Los hichas Talleres! ¡Los hichas River! ¡Los hichas Monquita! ¡Los hichas! ¡H wipe! ¡Guau! ¡Muy eso es. Julián... ¡Yo lo pienso! ¡Qué hacemos aquí podremos llevarme sin derecho! ¡Que vivimos... ¡ISO praise! ¡Fuerte la gloria! ¡enhoríssimo instituto! ¡No! ¡Estoy solo, Julián! ¡Estoy hijo, Julián! ¡Estoy solo! Che, ¿dónde estaba la que está cantiendo? ¿A entender? ¡No! ¡Aconsejal! ¿Aconsejal? ¿Dónde está? ¡Laráncora! 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 ¡Suscríbete a mi mea! ¡Laráncora! Vos sabés que yo tengo un nene que se llama Rocco Me robó el Whatsapp de la mole Y le digo el otro día ¿Para qué me robaste el Whatsapp de la mole? ¿Qué es lo que le pusiste? Pero Rocco, decime, ¿qué es lo que hiciste? Le puse mamá que cantaba como el Horto ¿Ahhh! ¿Le digo? ¿Eso le dijiste? Y él qué te dijo? ¿Le dijiste? Claro, en los Whatsapp. Y vos qué le dijiste. No fui nada con mi mamá Porque canté y entendí como me pone Gracias por ver el video.